Y correr bien, también el prospecto que les hemos hecho daño ha sido en el roto ofensivo, sobre todo Juan Oliva. Entonces tienen que empezar a tapar esos agujeros porque si no el marcador se va a disparar. 5'47 para el final de este tercer cuarto, 56'35 después del segundo tiro libre anotado de Xavi López. La mano de seda este jugador del Juventud de Badalona, buena muñeca y ahora defensa individual intensa por parte de España. El base rival Esteban Dink intenta aprovechar un doble bloqueo arriba, un poste alto de la niña de 3 prácticamente. Al final el canasta de 4 metros de Santiago Massa, sigue anotando el conjunto uruguayo. Por lo menos se mantiene el intercambio en este tercer cuarto, aunque recordemos que pierde de 20. Ahora mismo pierde de 19, intentaba postear Juan Oliva. El balón se da para España desde el fondo y cambios, vuelve a la pista Ramón Vila, que no ha jugado muchos minutos. Por faltas también, ha hecho faltas muy rápido, pero Ramón es parte importante dentro del juego interior. El centro de referencia poderoso, titular de este proyecto del 97 de España que intentará conseguir una medalla el año que viene en Kiev de entre el 8 y el 18 de agosto en Ucrania. Vamos a ver si la progresión es buena, la preparación del conjunto de José Silva. El exjugador de Melilla, de muchas temporadas en LEP, que ahora imparte magisterio, sus conocimientos. El jugador también de Murcia, de Gijón en ACB, con más de 3.000 minutos en la LEP y más de 1.000 puntos en la LEP. Poro, pues, intenta transmitir lo aprendido a sus jugadores. De momento lo está, sin duda, consiguiendo según marca el electrónico, por lo menos hoy aquí en este partido. Más 20 para España. Y en la línea del tiro libre, Santiago Yusta, el alero del Real Madrid, que tiene una planta fantástica. No puede anotar el segundo tiro libre, luchan por el rebote unos y otros, rebote para Uruguay. Balón para, finalmente para el base, Federico Baltasar, que manda jugada, juega ya con un poste, con Groya. Su jugador referencia también, que hace de todo, costea, distribuye, lanza y ahora el triple, como no, el quinto. Sí, sí, además está bien defendido también por Pablo, que nos está haciendo daño. Te ha copiado algo, Manolo, te ha copiado este bandín. Bueno, cómo no copia otro. No sé, se ha ido hasta el cerrol a recuperar tus genes para meter cinco triples hoy aquí en Iscar. Madre mía, qué exhibición la de la base escolta uruguayo. Transición rápida ahora mismo, pasos precisamente del protagonista, porque eso sí, por ahí parece que no pueden pasar. Sí, no, están ahí, es su mayor problema. Es su mayor problema y de momento les impide bajar rentas. Ahora es de 17, 57 a 40 en el marcador, 4'34 para el final de este tercer, cuarto, segundo partido de la primera jornada en Iscar. Torneo clásico entre clásicos. Ellos están apretando mucho ahora las líneas de fase y entonces nos están poniendo muchos problemas para recibir y que los balones no le lleguen sobre todo a Xavi López, que es el que más daño les está haciendo. Entonces, bueno, pero lo bueno es que España sigue manteniendo, es otra nueva falta. Y bueno, contra esa dureza lo que hay que hacer es seguir concentrado, no regalar los balones y al final saldrá una buena opción. Falta clarísima de Esteban Dink en la penetración de Pablo Pérez, incluso se ha hecho daño en la espalda. Se queja el jugador uruguayo, serán dos libres para el valenciano. Vamos a ver, anota el primero, Pablo Pérez que está jugando muchísimos minutos hoy en este primer partido del equipo A de España. 58 a 40, José Silva dando instrucciones a sus jugadores. Segundo tiro libre, también anotado, 19 puntos de margen. Recordemos que el máximo margen ha sido de 22. De momento abultada la diferencia, sin duda, brillante el debut de España en Iscar, como no puede ser de esta forma un torneo que ya lo comentábamos en las entrevistas del descanso. Onde han pasado Ricky Rubio, Yui, Enes Kanter, el jugador en la NBA, los Utah Jazz, jugadores importantes que han pasado por Iscar, que tú habrás visto. Jaime Fernández, Claver, Nico Batum, el jugador de los Portland Trail Blazers actualmente. Milan McVan, también el jugador de Maccabi de Tel Aviv, Partizan. Ya hemos dicho anteriormente que es un torneo donde hay muchas selecciones y muchos jugadores importantes. Y bueno, Aquiles es como su... Un buen escaparate. Sí, es como su bautizo internacional. Efectivamente, bautizo internacional donde aquí ya suponemos que Ricky Rubio ya empezó a dar destellos espectaculares a su talento, aunque ya los había dado antes porque recordemos que debutó con 14 años en la TV, pero en todo caso fue también un punto de referencia para él como para muchos otros jugadores que comentábamos de esta larga... Josef Fran de Murcia, Nacho Llebet que está en el Juventud, Xavi Rabasera, Pera Tomás, Pablo Aguilar, Alex Hernández, Manresa, Dani Pérez que está brillando en Andorra, que me recuerda, ya lo quería comentar desde el minuto uno, tiene un parecido, porque es zurdo, a Sergi García, un base bastante buen director. Sí, quizás mejor físico Sergi que Dani, pero Dani con una facilidad para jugar a esto tremenda. Y bueno, ya ha jugado un acero también en Menorca, son jugadores que aquí los hemos visto y aquí los hemos traído y ahora están haciéndolo bien. Y más jugadores que se nos irán ocurriendo. Alberto, muchos jugadores que están brillando en plata, como... Edgar Bicedo, que están estudiantes, Guillermo Hernán Gómez, Javi Marín, Mique Cervera, Joan Tomás, Joan Creus, Carles Marzo, mucha gente que ha brillado en este torneo, que se ha dado a conocer primero. Pero tenemos una ventaja y tenemos la suerte que en los clubes se trabaja bien y entonces a la hora de seguir, detectar y llevar jugadores, pues lo tienes relativamente fácil. En muchos casos hasta la dificultad está en descartar porque hay mucho donde escoger. Gracias a Dios los clubes trabajan de una forma seccional y bueno, de eso... De hecho también por eso sale selección B, esa operación talento, para aprovechar también un volumen importante de jugadores. Bueno, jugadores que a lo mejor no les puedes ver porque por el motivo desea, bueno, pues esta es una oportunidad también de que compitan y que tengan su oportunidad y poder seguir sumando jugadores que es importante. Regresamos a pista después del tiempo muerto, 61 a 40, siguen los más 21 para España, margen cómodo en este entretenedísimo partido donde España está corriendo. Queremos 60 puntos cuando faltan 3 minutos para el tercer cuarto. Vamos a un porcentaje interesante, 3-17 para el final, ha habido falta personal de Octavio Medina, dos tiros libres para Ramón Vila. Anota el primero, el poderoso center de esta selección española, sub-16, 62-40 vuelve el máximo margen en el marcador que ahora mismo se aumenta por primera vez, más 23 en el partido. España que no deja de apretar el acelerador, eso es una buena noticia. Y Uruguay en el ataque estático con el balón, circulando, pica en roll del autor de la falta que penetra, no puede anotar lo más fácil. Octavio Medina, falla la bandeja, rebote de España, transición rápida de Pablo Pérez, el valenciano intentaba penetrar por la izquierda, se frena, aprovecha el bloqueo directo de su compañero de Juan Oliva. Lo encuentra a continuación en la pintura, Oliva se lleva el gorro en primera estancia de Groya, lanza en segunda, no puede anotar, pero cómo no. Está Ramón Vila, el jugador del Barça, para imponer sus centímetros, su poderío y colocar el 65-40, más 25 en el marcador. Importante ahora ya la diferencia, determinante. Sí, a ver que va avanzando el partido, España está jugando muy serio, muy bien, haciendo lo que sabe hacer sin complicarse la vida y si todo va normal el marcador se irá ampliando. Se irá ampliando cómo la victoria se quedará, obviamente, lógicamente, pues para el cuadro español, era previsible y con este margen, pues no habrá ningún tipo de sorpresa en el cuarto periodo. Aunque ahora acaba de anotar un buen 2 más 1 Octavio Medina, se irá al tiro libre cuando hay cambios en España. En España entra a pista Edu Pérez, que no ha jugado muchos minutos, el jugador sevillano, que sería como el cuarto pivot, quizá, en la circulación. ¿Qué nos puedes decir de este jugador, de Eduardo Pérez? Un jugador que físicamente es fuerte, que está todavía en proceso de crecimiento y todavía... Por hacerse. Por hacerse, es decir, pero que... Buenas piernas. Buenas piernas, sí, es un jugador también muy interesante y que hay que darle un poquito de tiempo para que... Tenemos que tener en cuenta también que hay... Estos son los 10, 11 jugadores que tenemos aquí, pero hay gente que... Hay otros jugadores que también podrían estar, como es el caso de Jonathan Barreiro, que está lesionado, Rafa Blanco, que también se ha lesionado, es decir, hay una lista importante de jugadores que, de una forma u otra, pues intentamos ver en estos torneos, después en Semana Santa, y al final para completar una lista de 12 que pueda competir en el campeonato de Europa. Eso esperamos, que compita y que consiga regresar al podio. Antes repasábamos ese medallero en los últimos campeonatos, relatábamos ese séptimo puesto el año pasado, pero recordemos que el ranking en los cinco últimos europeos, España es el primero, Turquía el segundo y Colacia el tercero en cuanto a medallero, por tanto, las cosas están haciendo muy bien. La programación de la Federación Española da sus frutos año tras año, copando medallas en diversas categorías. Atención, ahora es Groya que aprovecha el pase doblado de Steven Dean. Buena acción por parte de Uruguay, 67 a 45, más 22 para España, 1,41 para el final de este tercer cuarto, con el balón, Jorge Turbica, que no ha jugado tampoco muchos minutos. No salió ahora hace un ratito por Xavi López, es un jugador de Cádiz Zaragoza, también un tres potente, y con buenos movimientos y que también tiene su sitio aquí para competir. Ahora ha habido falta de Pablo Pérez que ha volado ante la finta de Joaquín Ortega, que se había frenado en la penetración, Pablo Pérez en la caída cometió la falta personal, saca de fondo Uruguay, que sigue pues con carácter, intentando competir pese a los 22 puntos de margen. Atención el triple, forzadísimo que logra desde la esquina. El jugador, como decimos habitualmente, ha visto grandísimo, ha visto grandísimo en su sexto triple, si no nos equivocamos, no nos han facilitado la organización de momento las estadísticas a nuestra posición, pero creemos que es el sexto triple de Steven Dean, Steven Dean que está haciendo un partidazo espectacular, el mejor de Uruguay sin duda alguna, más 21 para España, 47 segundos, ataque estático, individual España, circula el balón por el exterior, el conjunto uruguayo. Atención, la penetración es de Medina, con la izquierda, tapón con falta personal de Ferran Mas. Es el mejor cuarto que están haciendo ellos, de hecho ahora mismo vamos ganando de uno este cuarto, es decir, acabamos de 20 puntos de descanso, ahora estamos de 21 y bueno... Son esas sensaciones que comentabas antes, que suelen ir intrínsecas en la mentalidad del jugador, que cuando se ve 20 arriba no suele irse. No es que bajes los brazos, pero bueno, a lo mejor realizas acciones con más tranquilidad. Permites más el intercambio a lo mejor inconscientemente. Sin embargo es cuando menos nos han corrido, es decir, no han hecho prácticamente ninguna... En el estático han estado mejor. Se ha parado. En los triples de Dean. Claro, exacto. Al final todo tiene su orden y su sentido. El tiro libre lo ha anotado Octavio Medina, el autor de esa penetración. El alero con muy buena planta también de Uruguay, no puede anotar el segundo. El rebote al final se lo lleva a Uruguay, casi lo había capturado Ramón Vila. Rápidamente Steven Dinke se va hacia afuera a iniciar el ataque largo. Quedan 26 segundos, 25, 14 de posición, 13 para Uruguay. Por tanto tendrán 10 segundos aproximadamente España como mínimo para la última posesión. Menos 20, se la jugará Dean. Hace pinta, hace pinta porque penetra por la izquierda. No puede anotar buena penetración, pero al final hace de todo. Sí, sí, supongo que es un buen jugador. 10 segundos para España, atención que lanza casi el triple Ferran Mas. Se ha llevado el tapón del defensa uruguayo de Groya. 5 segundos para España que sacará de fondo para anotar en el final de este tercer cuarto. Pablo Pérez con el balón. Pablo Pérez que dobla al final y al balón a Ramón Vila y anota sobre la bocina. Tremenda, tremenda la canasta sobre la bocina del jugador local, el pivot del Barça, que coloca el 71 a 49, cierra el parcial con 71 a 49 en el marcador. Marcador, final del tercer cuarto, más 22 para España con esta canasta del pivot del Barça. Y bueno, como decías, España que no deja de apretar, que mantenga la concentración ante un equipo uruguayo. Este cuarto hemos ganado de dos puntos, es decir, Uruguay sigue haciendo su trabajo. Nos ha puesto más dificultades que en el primer tiempo jugando en 5 contra 5. Sobre todo por el acierto desde la posición del base. Y bueno, nosotros seguimos jugando con buena concentración, haciendo lo que sabemos hacer. Y está siendo un partido, además, está siendo un partido bastante agradable para ver.